Juan Campos Cárdenas Yo me llamo Juan Campos Cárdenas y me dicen Chan Nací y me crié en un solar donde la música, por lo menos la rumba, era desayunar mucho y comer Yo no me imagino la música cubana sin el aporte africano Porque Cuba no se puede explicar sin África Nosotros representamos a las veidades como en este caso yo que hago la caracterización del oricha Oya Amante y fiel, mujer de Changó Porque la religión es cubana pero procedente de África por eso que se llama afrocubana Yo soy afrodescendiente pero soy vasco descendiente porque mi apellido es Loyola Entonces yo me enorgullezco de esas dos fuentes, digamos, de origen del origen africano y del origen vasco Ese es este pueblo espiritual, abierto, católico, protestante, cristiano, santero, abacuado, palero Ese es nuestro pueblo y esa es la fuerza que siempre nos va a unir como pueblo, como raza y como centro del Caribe que somos muy orgulloso además Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví En la noche Gracias.